Y en este espacio de salud capilar, Jimena Arias derriba mitos sobre el uso de shampoo con sulfatos. Los sulfatos son uno de los ingredientes más utilizados en la cosmética y es el que más podemos encontrar en los shampoo. Hoy vamos a derribar el mito que promueven en el medio y que no está demostrado por estudios que causen algún tipo de contraindicación en nuestro cabello. Los sulfatos son tencioactivos que nos ayudan a eliminar la tensión entre dos fases, por ejemplo, agua y aceite. Los sulfatos son parte del shampoo y nos ayudan a realizar una correcta higiene de nuestro cabello. Este tipo de concentración de ingredientes dentro del shampoo no genera ningún tipo de contraindicación a la hora de realizar nuestro lavado. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a barrer nuestra coloración, nuestro brushing progresivo o nuestro botox, ya que el ingrediente tiene un componente mínimo y son varios sulfatos que lo componen para así mejorar nuestro producto. Tenemos sulfatos con carga aniónica, cationica y no iónica que complementados entre sí van a mejorar nuestro producto para tener un mejor resultado final. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier tipo de shampoo con sulfato no va a empeorar nuestro cabello. Lo que sí puede ser es la falta de nuestra higiene capilar. Entonces, dejemos de lado la moda de no utilizar shampoo con sulfato y sí mantengamos una correcta higiene con el producto adecuado, como ya les he dicho, para mantener una buena higiene, un buen brillo y suavidad en su cabello. Y por eso, reitero, es muy importante mantener la higiene de su cabello. Y como siempre, estoy a las órdenes para evacuar sus dudas y realizar sus diagnósticos.